¡Hey! Buenas a todos, aquí GoogleRs comentando y os traigo el vídeo del Call of Duty Ghost que se ha mostrado en la presentación, el otro vídeo en el que se hablaba sobre el multijugador y demás también tenéis abajo en la descripción junto con la nueva consola, la Xbox One y bueno, os dejo con él y nos vemos al final del vídeo ¡Hasta 10 años! ¡Hasta olvidar las cosas que debes recordar! ¡Y no puedes parar de recordar las cosas que debes recordar! ¡Hasta siempre tuvimos el poder! ¡No más! ¡All que tenemos es el otro! ¡Sos sonidos! ¡Fighten por algo que no puede ser matado! ¡Solidenses están contra sus enemigos! ¡Ahora sonidos! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, esto es prácticamente todo. No sé qué es lo que os habrá parecido. La verdad es que es muchísimo más de lo que esperábamos ver. Tanto esto como el video sobre el multijugador y demás que tenéis abajo en la descripción. Y bueno, suscribiros para estar atentos a todas las novedades. Ya sabéis que tendréis aquí en el canal. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.